Gloria a Dios, aleluya. Bendito, Señor. Dios te bendiga, madre. Hoy esta noche damos gracias al Señor por la hermosa oportunidad de estar en la casa del Señor. Esto ha sido una alegría tremenda desde que empezó la oración y logramos venir a participar parte de ella en el casto. Y todo esto ha sido un gozo, una alegría. A toda la congregación reunida esta noche. Y nos diga de una manera especial al Pastor Canales, al Pastor Hernández, también. Así que, amados hermanos, saludarles a cada uno de ustedes. Después de saludarles les voy a pedir que abramos las escrituras. Libro de Estras, capítulo 7. Para la gloria de nuestro Dios. Bienvenidos. Cada uno de los congregados. No, si hay amistades en el nuestro, siéntase cómodo también. Bien, porque estamos reverenciando ese nombre que es sobre todo nombre. Estras, capítulo 7. Bendito y adorado el Todopoderoso. Bendito y adorado el Todopoderoso. Ya lo tenemos. Amén. Amén. Estras, capítulo 7. Vamos a leer el versículo 10. Amén. Para la gloria de nuestro Dios. Todavía se oye en una Biblia, por ahí. Aleluya. Estras de negrías. Gloria, gloria al Señor. Estras 7.10. Le damos lectura a la palabra del Señor. Honrando a Dios Padre, a Jesucristo, su Hijo, y al Espíritu Santo que está en el medio nuestro. Amén. Amén. Porque Estras había preparado su corazón para ingirir la ley de Jehová y para cumplirlo. Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Padre, te damos gracias por esta palabra, oh Dios, que hemos leído en esta noche, Dios mío. Esperando, Padre eterno, que cada uno de los congregados, oh Dios, podamos ser investidos de su poder y de su conocimiento de los eternos. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en esa sabiduría, en ese conocimiento que viene de arriba de lo alto, oh Dios. Y que todo humanismo sea quitado en medio, Dios mío, que con humildad, Padre, podamos escuchar su palabra. Podamos abordar, Dios mío, este libro tan poderoso, estas promesas, Señor, que son para cada uno de los creyentes. Oh, se lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que en la persona más mayor, hasta el niño menor, Señor, no nos queremos ni uno solo, sin ser bendecidos, sin ser sanados, sin ser regociados, a través de su palabra. Gracias, Padre, gracias, 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 gracias. Alabado y bendecido el Todopoderoso. El tema de esta noche es tres pasos fundamentales para un aprobado por Dios. Tres pasos fundamentales para un aprobado por Dios Para una aprobada por Dios, bendito sea su nombre Y vemos en el pasaje leído, amados hermanos Un pasaje para memorizar, bendito sea el Todopoderoso Estando el pueblo de Judá en el exilio, en el cautiverio, amados hermanos Dios se proponía hacer una gran obra allá en Jerusalén En otras tierras muy lejanas Y para ello tuvo que mover piezas importantes Haciendo uso del elemento humano Lo cual en la época Dios usó reyes de renomio Por ejemplo, usó al rey Sido Al rey Artajeres Gloria al Señor Entre otros, amados hermanos Que Dios utilizó para realizar una poderosa obra Allá en Jerusalén Entre las comitivas, éxodo, o grupo, como lo querramos llamar Dios utilizó a tres hombres también de renombre Que iban como caudillos encabezando dichos grupos De personas que regresaban de la cautividad a la libertad en Jerusalén Bendito el Señor El primer hombre fue Sorobabel Cuyo propósito era encaminarse hasta Jerusalén Para construir o reconstruir el templo del Señor Que estaba en condiciones para caer Gloria al Señor El segundo hombre fue Estras Este hombre que hemos leído Cuyo propósito era ir a Jerusalén Para restaurar la ley de Dios Se abrió a su nombre Y eventualmente vino Nebis Para restaurar las murallas de Jerusalén Es que nuestro Dios es ordenado Y cuando Él empieza la obra Amados hermanos La perfección Porque Él es un Dios perfecto Santo, completo Y le gusta, hermanos Que su pueblo también Es el que entrega completo La bendición del Señor Bendito el Señor Este es el segundo hombre Que vamos a hacer mención Como Él pudo, hermanos Expresar dichas palabras En una situación difícil Hablamos de Estras ¿Quién era Estras? El nombre Estras significa Dios es ayuda Gloria al Señor Era Levita Descendiente de Aarón Era sacerdote De Dios Viva Estras era Escriba Como en los tiempos de Jesús Un Escriba era el que tenía Un alto rango Todos los fariseos O todos los Escribas Eran fariseos Pero no todos los fariseos Eran Escribas Porque los Escribas Estaban sobre el populacho La gente Hermanos Normal Gloria sea al Señor Fue un hombre Ejemplar Tanto en Babilonia Como en Jerusalén Alabado y bendecido El Todopoderoso Así sucedió Amados hermanos Cuando Estras Llegó a Jerusalén Con el propósito de Reestructurar la ley de Dios En medio del pueblo Las fiestas Y algunas ordenanzas Que Dios había dado Pero que ellos habían dejado De practicarla Se lleva una sorpresa A este hombre de Dios Y es que Hermanos Siendo la palabra De Dios Perfecta Limpia Y que no podía Él Añadirle Ni torcerla De ninguna manera Sino que tenía Que establecerla Como Él Aún estando en el exilio Nunca Se olvidó De la ley de Dios Este hombre Mantenía en su mente Y en su corazón La santa Y bendita Palabra del Señor Los preceptos Los mandamientos La ordenanza Que Dios había dado A sus padres En el antiguo tiempo Estras Mantenía Podemos ver Las actitudes De este hombre Como un José en Egipto Podríamos decir Como un Daniel Y los tres hebreos En Babilonia Que aunque estaban En tierra No en una libertad Sino en una especie De cautiverio Pero ellos conocían Sus principios Venían a un Dios En el cual Habían sido Instruidos Y no se habían olvidado Del dador de la vida Al lado Y detenido En el cuerpo De los Tres pasos Fundamentales Para un Aprobado Por Dios ¿Cuántos somos Aprobados Por el Señor? En todo Poderoso Cuando llega A Jerusalén El sacerdote Estras Se lleva Una sorpresa Y es que El primer grupo La primera Comitiva Que habían viajado Con solo Babel Se habían Mezclado Con Hermanos Los pueblos Pagamos Cosa que En la ley Estaba prohibida Bendito sea el Señor Y algunos Y algunos de ellos Habían procreado ¿Qué podía hacer El sacerdote Estras Si el propósito Si el propósito Por el cual Había Venido Era para Hermanos Reestablecer La ley De Dios Pero el pueblo Se había adelantado Haciendo Actividades Pecaminosas Del año Del Señor Se ha bendito Su nombre Estras Capítulo 9 Los primeros Tres Versículos Leemos De una Acción Que estaba Pasando Dice Acabadas Estas Cosas Los Príncipes Vinieron A mi Diciendo El pueblo De Israel Y los Sacerdotes Y Levita No se Han Separado De los Pueblos De la Tierra De los Cananeos Eteos Fereceos Jebuseos Amonitas Moabitas Egipcios Amorreos Y hacen Conforme A sus Abominaciones Versículo Dos Porque han Tomado De las Hijas De ellos Para Si Y para Sus hijos Y el Linaje Santo Ha sido Mezclado Con Los Pueblos De las Tierra Y la Mano De los Príncipes De los Gobernadores Ha sido La Primera En Cometer Este Pecado Cuando 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 Oí Esto Rasgué Mi Vestido Y Mi Manto Y Arranjé El Pero De mi Cabeza Y De mi Barba Y Me Senté Angustiado En 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 Trem A Trem Los Cabecillas De esta Mala Práctica Los Príncipes Y Los Gobernadores Pero El Hombre Que Venía A Restablecer La Ley De Dios Se Sintió Angustiado En Trem Rasgó Su Vestido Cortó Su Cabello Cortó Su Barba En Hermanos Demostración A Un Desacuerdo A Esta Mala Acción Bendito Y Adorado El Todo Poderoso Había Necesidad De Una Reconciliación Del Pueblo Con Dios Sea Bendito Su Nome Y Estras Era El Elemento Indicado Para Explicarle Para Conducirle A Que Hicieran Las Cosas Correctamente Delante De Nuestro Dios Sea Bendito Su Nom Y Antes De Actuar Estras Dice Que Preparó Que Cosa Su Corazón Para Tres Actividades Diferentes Es Ahí Donde Sacamos El Título De Esta Enseñanza Tres Pasos Fundamentales Para Un Aprobado Por Dios Bendito Sea Su Nome En Primer Lugar Dice Que Estras Preparó Su Corazón Para Inquirir La Ley De Jehová Pudieramos Entenderlo De Otra Manera Para Aprender La Ley Del Señor Estras Preparó Su Corazón Bendito Sea El Todopoderoso El Verbo Inquirir Viene De La Palabra Hebrea Darash Que Quiere Decir Buscar Preguntar Consultar Indagar Y Registrar Bendito Sea El Señor Dicho De Otra Manera Estras Preparó Su Corazón Para Consultar Para Indagar Para Buscar De La Ley Del Señor Para Aprender La Santa Ley Del Que Lo Había Llamado Y Para Hermanos Tener Su Corazón Plenamente Predispuesto Y Lleno De La Voluntad Del Señor Estar En La Voluntad Del Señor Moverse En La Santa Voluntad Del Señor Que Hermoso Cuando El Cristiano También Toma Una Decisión Y Nos Enfocamos En Su Palabra En Invertigar Hermanos Cuál Es La Voluntad Cuál Sea El Buen Camino Y Andamos Por Él Si Así Lo Hacen Hay Descanso Para Nuestra Alma Alamando El Todopoderoso Inquirir La Palabra Del Señor Es Lo Mejor Amados Hermanos Que Nos Ha Podido Pasar A Nosotros El Por Dios Alguien Decía Que Hay Libros Muy Buenos Libros Muy Importantes Pero Este Libro Llamado Biblia No Tiene Competencia No Hay Libros Que No Tiene Competencia Porque Esta es la Palabra De Dios El Libro De Los Libros Él No Hablando De Dios De La Ciencia Avanza Cada Día Pero Lo Que Ellos Descubren Dios Hace Miles de años ya lo sacó a la luz ya lo reveló ya está en lo escrito porque esta es la palabra del Señor y el pueblo de Dios nos deleitamos leyendo su palabra comiéndola su palabra en el sentido espiritual que es el alimento de nuestro ser el digno ser del Señor por eso el salmista escribe en el Salmo 19 la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos bendito sea el Señor hermanos y si tenemos esta bendición de tener acceso a su palabra a sus mandamientos si el salmista se gozó nosotros también nos gozamos si el salmista se gozó nosotros también nos gozamos en la palabra del Señor inscribiendo de su bendita palabra del Señor el salmista el salmista dice una cosa y demandaba Jehová y esta buscaré que esté todos los días en la casa de Jehová para ingirir en su término para contemplar la hermosura de su santidad la hermosura la hermosura bendecida al Señor aún en tu río no hay a casa y la colondrina nido para así donde pongas sus pollos cerca de tus altares oh jehová de los ejércitos Dios mío y rey mío bendito y adorado el Señor Dios nos ayude para acercarnos a la casa de Dios y nos dejamos a Batista ni a Don Miguel o a los hermanos más provinciales de la tierra para deleitar un Señor palabra del Señor para ingirir en su templo bendito el Señor como es que la preparó su corazón deseable son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel y la que destila el panal esa es la palabra del Señor ese es el sabor que nos deja la bendita su santa palabra del Señor cuando la amamos cuando la amamos y cuando la hacemos hermanos y nos involucramos en los negocios de nuestro Padre sabatíaco el Todopoderoso así que ese fue el primer paso preparó su corazón para ingirir para aprender de la palabra del Señor gloria a todos paso número 2 preparó su corazón para cumplir la ley del Señor o sea amados hermanos que esto no se trata solo de pararse en un lugar como este y expresar una palabra se trata de leer la ley inquirir de aprender la ley del Señor y en segundo lugar preparó su corazón para cumplir predicador que predica predica que a ti mismo gloria al Señor entonces amados hermanos porque es más fácil decirla que participar en el cumplimiento de esta poderosa palabra y aquí su servidor no se escapa ni ninguno de lo que predicamos la palabra del Señor somos llamados para predicar hermanos la palabra para aprender para que Dios nos paga y cumplir también el Señor y ahí es que no está fácil este asunto bendito y adorado un Todopoderoso el verbo cumplir es la expresión griega asá que se define como hacer actuar administrar aprovechar consumar ejecutar obedecer realizar y servir gloria al Señor esa es la definición o el sinónimo de esa expresión hebrea asá que es la que se traduce como cumplir la ley del Señor Dios Todopoderoso bendito y adorado el Señor en esta voz que privilegio para los hermanos tener la palabra del Señor leer de hombres y mujeres del ayer que se esforzaron en seguir las cosas correctamente delante de nuestro Dios en el caso de esta no era fácil por el problema antes mencionado que el pueblo en general había incurrido gloria al Señor pero él tenía lo suyo él tenía lo de él y su disponibilidad era 100% hermanos en hacer la voluntad de nuestro Dios porque era sacerdote del Dios era descendiente de Abraham y él se había propuesto obedecer cumplir la voz de Dios bendito y adorado el Rey de Reyes de Euteronomios capítulo 8 y el versículo 11 le dijo el Señor al pueblo cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos sus decretos sus estatutos que yo te ordeno hoy gloria al Señor era menester que el pueblo eh acatara la ley de Dios los mandamientos que en determinado tiempo Dios le dio al pueblo y que los mantuviera en su corazón y le dio órdenes específicas de que lo transmitiera de generación en generación bendito el Señor a los niños a los hijos y a los hijos de tus hijos los escribirás en la tabla de tu corazón lo leerás en el camino en la casa en todas partes tenían que mantener hermanos eh leyendo la palabra del Señor observando la palabra del Señor instruyendo la palabra del Señor y Dios le dice cuídate de guardar la ley bendito sea el Señor este principio no mantenía el sacerdote ese no estaba no se había olvidado sino que tenía en claro el llamado de Dios y los preceptos de ese Dios verdadero sea bendito su nombre que hermoso cuando un cristiano verdadero o una cristiana verdadera hermanos tenemos el sentido estando en casa estando en el trabajo estando quizás en el mall el joven la joven en la escuela en cualquier lugar que nos conducimos debemos de mantener en mente la palabra del Señor identificarnos que somos cristianos que somos el pueblo de Dios que le representamos en esta tierra pero si incurrimos en acciones ilícitas para nosotros amados hermanos como le vamos a representar delante del inconverso como vamos a invitarles a que vengan al conocimiento de la palabra o a presentarles el evangelio las buenas nuevas de salvación cuando en nuestra práctica nos quedamos con gloria al Señor sea el Señor ayuda a todos deuteronomios 15 5 si escuchar es fielmente la voz de Jehová tu Dios para aguantar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy gloria al Señor tenía que guardar tenía que esforzarse tenía que hermanos mantenerlo en mente y nunca olvidarse de la ley que como nación especial Dios le había dado ya que eventualmente iba a pasar el reto de la nación argentina hay que tener un propósito ya preplanificado por el Dios del cielo es que a nuestro Dios no se le escapa nada todo lo que está aconteciendo él ya lo reveló a través de su palabra bendito sea el Señor así que amados hermanos sintámonos dichosos sintámonos gozosos porque el Dios de la Biblia el Dios a quien usted y yo sentimos es un Dios poderoso es un Dios ordenado es un Dios amados hermanos que muda los tiempos y las edades dice que da la sabiduría al sabio y la ciencia en el perdido pero todas estas cosas se mueven en el círculo de la voluntad de nuestro Dios cuando somos obedientes a la palabra del Señor amados hermanos todos absolutamente todas las cosas que parecen contraria los ayudan a bien es una de las promesas que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien pero esto requiere un esfuerzo requiere una responsabilidad como hijos de Dios como siervos del Señor como personas que mantenemos o abrazamos la esperanza bienaventurada en nuestro Dios sea bendito el nombre del Señor entonces preparó su corazón decíamos para ingirir la ley de Jehová para guardarla o cumplir la gloria al Señor y en tercer lugar preparó su corazón el sacerdote para enseñar la ley de Jehová bendito sea el Señor por cierto se la iba a enseñar a un pueblo que estaba en desobediencia no estaba nada fácil bendito el Señor pero la palabra seguía su rumbo la palabra seguía hermanos manteniéndose firme a pesar de el desvío del pueblo gloria al Señor Dios nos ayude a los predicadores suele suceder hermanos que en tiempos de abundancia y de gran apogeo es fácil hablar y expresar el negocio y la alegría los predicadores en nombre con una facilidad hablamos la rectitud de la palabra y el pueblo recibe gozoso se goza pero cuando conocemos un caso local y queremos mantener la palabra y eso es tremendo y era lo que pasaba con esto hermanos que él conocía el problema pero la palabra tenía que enseñar la gloria al Señor para para su corazón para enseñar y él se ponía primero como ejemplo gloria al Señor es la palabra hebrea clamar que quiere decir aguijonear adiestrar aprender ensayar e instruir bendito sea el Señor es amados hermanos lo que el sacerdote extra se propuso antes de traer esta palabra y enseñarla leerla en público delante del pueblo presentarle la voluntad del Señor y que el pueblo buscara si se sometía o no a la voluntad del Todopoderoso bendito y adorado el Señor enseñar la palabra se remonta también desde los tiempos antiguos hasta los días nuestros Jesús pudo expresar la gran comisión Mateo veintiocho diecinueve por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y es aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo esto es el Señor en esta oportunidad cuando Jesús dice enseñándoles que guarden en la palabra griega didatos que significa forma aprender e instruir bendito sea el Señor o sea que Dios hace uso del elemento humano para hermanos llevar la palabra a los que están en ti el mensaje de salvación a las almas perdidas a la madre en el que ha sido el Señor como dijera el profeta cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que traen buena de gran gozo bendito sea el Señor de hermanos y de los que están vibrando que lleva la preciosa semilla a los que van con regocito trayendo su cabina a la madre del vecino y a todos poderosos Dios siempre utiliza el elemento humano en cierta ocasión Él dijo que si un grupo de personas las callaban las piedras iban a hablar pero en el presente hermanos no hay necesidad de que las piedras hablen ¿quiénes somos los encargados de enseñar la palabra como la enseñó esta hoy en pleno siglo XXI? es usted soy yo somos nosotros todos sin quedarse ni uno solo en un hijo todos somos llamados a enseñar la palabra del Señor bendito sea todopoderoso ¿por qué? razón amados hermanos porque somos el pueblo del Señor somos los escogidos del Dios viviente y tenemos que proclamar las buenas nuevas de salvación hablarle a la salva de Cristo hay una necesidad que venga alrededor de esto y somos nosotros los hermanos que tenemos que llevar esta palabra bendito sea el Señor y aplicarla como Jesucristo nos la dejó bendito el Señor Pablo se deleitaba enseñando la palabra del Señor no dejaba hermanos pasar una oportunidad sino tomar ventaja o aprovechar para transmitir el mensaje del poder el mensaje que cambiaba y cambia la vida del hombre del Señor enseñando la palabra el libro de los hechos capítulo 18 el versículo 9 hasta el 11 dice la Biblia entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche no temes sino abre y no caes porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y se vertuvo allí un año y seis meses haciendo que enseñándoles la palabra de Dios disipulando a los convertidos y presentando el mensaje de salvación a los que no tenían a Cristo gloria al Señor aquí hermanos quisiera hacer y la piden es para los predicadores cuando enseñamos la palabra del Señor a uno que no es convertido es el mensaje de salvación el plan de salvación tenemos que poner y presentarles al Cristo de la Madre pero una vez que la persona recibe a Cristo este mensaje ya es diferente ahora se empieza a disipular a doctrinar a enseñarle cómo caminar en el camino del Señor amado hermano Dios amado el Señor tiene principios gloria al Señor y nosotros para eso indagamos a través de su palabra para ver el orden de Dios para percibir la voluntad del Señor para cumplirla y para enseñarla a los malos nuevos gloria al Señor así que esta palabra es preciosa lo hicieron los apóstoles lo hicieron los hombres los profetas de la hierba los grandes hombres de renombre se deleitaran obedeciendo la palabra del Señor aprendiendo la palabra del Señor enseñando la bendita palabra de todos poderosos nosotros tenemos que seguir esta rima cuando hermanos hacemos conforme hizo Ezra entonces eh todo se vuelve en nuestro favor bendito el Señor y el resultado es positivo gloria al Señor cuando usamos bien la palabra de verdad sea bendito su nombre Pablo le dice a Timoteo segunda de Timoteo capítulo dos y el versículo quince procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de que avergonzarse que usa bien la palabra de verdad gloria al Señor hermanos aquí cuando Pablo dice que se presentara o que procurara presentarse como obrero aprobado que no tenía de que avergonzarse simplemente está recalcando estos tres pasos que Ezra nos muestra a través de una acción positiva delante de nuestro Dios se bendiga su nombre tenía que saber conocer la ley de Dios tenía que cumplir la ley de Dios y tenía que usar bien la palabra de verdad el joven caroteo gloria al Señor entonces amados hermanos nosotros también podemos hacer lo mismo porque acuérdense que cada uno de nosotros somos representados por diferentes miembros de todos los humanos a uno nos usa Dios de una manera a otro nos usa de otra manera pero todas las acciones que hacemos en relación a predicar o a servir o a hermanos dirigir en la íntole que sea es para edificación del cuerpo de Cristo para que vayamos creciendo en el edificio en el fundamento verdadero nosotros con piedra viva también podamos crecer bendito y adorado y poderoso así que hermanos que hermosa la palabra del Señor los resultados cuando usamos bien la palabra del verdad que no tenemos de que avergonzarnos todo absolutamente todo en nuestro favor o en favor de la obra del todo poderoso en el caso de esta una vez que preparó su corazón para inquirir para cumplir y para enseñar la escritura muestra los resultados este en el capítulo diez mientras oraba esto y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios se juntó a él una muy grande multitud de Israel hombres mujeres y lindos y lloraba al pueblo gloria al Señor amargamente entonces respondió secanías hijos de Israel de los hijos de Enán y dijo a esta nosotros hemos pecado contra nuestro Dios pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra más a pesar de esto aún hay esperanza para Israel ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios y hágase conforme a la ley bendito el todopoderoso estamos viendo un resultado positivo estamos viendo amados hermanos por supuesto quizás hubieron también en la época pueblo que no estuvo de acuerdo de esos que son hermanos que no le dan paso a la razón gloria al Señor pero aquí vemos otro pueblo que escuchó la voz de Dios y que reconoció su error y que al oír la palabra fueron tocados por el Espíritu Santo fueron quebrantados y comenzaron a accionar positivamente el sacerdote había cortado su cabello rasgado su vestido cortado los cabellos de su barba y estaba entristecido orando hermanos amargamente y entre tanto que él oraba con aquel sentir en su corazón parte del pueblo se acerca también y comienzan a aclamar a Dios comienzan a expresar que habían pecado delante del Dios viviente y comienzan a reconocer que solo ha tenido Nazaleja y era hermanos pedir perdón a Dios porque aún hay esperanza aunque hemos pecado aún hay esperanza bendito y adorado como hermanos durante el soplo de vida está en nuestro ser por muy grave que haya sido el pecado aún hay esperanza bendito y adorado el Señor los hermanos que estamos en esta noche si hemos fallado delante de Dios aún hay esperanza si reconocemos y hacemos nuevos votos por Dios en el cielo los hermanos las amistades que nos ven a través de las plataformas delante hay vida en el hombre aún hay esperanza porque el brazo del Jehovano se ha cortado ni su oído se ha agravado para oír su brazo está dispuesto a obrar su oído está dispuesto a escuchar y a restaurarnos hermanos a salvarnos de los doce en agosto a poner nuestros pies sobre peña enderezar nuestros pasos y perfeccionar los poder cántico nuevo alabanza al Señor bendito y adorado en nuestro poder es la obra perfecta de nuestro Dios este fue un predicador genúl no se hizo hermanos al lado del pueblo llamó al pecado pecado y a los santos santos lo santo es santo lo profano es profano gloria al Señor lo puro es puro lo limpio es limpio el que esté limpio que se limpie más que no está limpio hermanos el cuerpo que sigue su prano sencillamente ahí establece la palabra porque esto es voluntario si queremos verdaderamente llegar al reino de los cielos amados solo hay una salida y es entregar a la santa voluntad nuestro Dios donde encontramos donde percibimos la voluntad del Señor pues a través de su palabra que inquirir su palabra practicando lo que conocemos de ella enseñando a otros que no la han conocido alabado y bendecido el Señor de tal manera que el cuerpo de Cristo se va o nos vamos edificando cada día y esto hay el menestés que continúe hasta que Cristo venga hasta que suene la trompeta y nosotros volvemos con Cristo para recibir al Señor y el amor y el amor en que nos podemos amén así que esta palabra es hermosa tres pasos fundamentales para un aprobado por Dios alguien puede decir pero yo no soy predicadora o yo no soy predicadora pero tenemos la palabra del Señor que podemos inquirir de ella aprender de ella a través de la lectura o de escucharla en segundo lugar tenemos la palabra del Señor al que no sea predicadora al que no sea predicadora para cumplir la palabra del Señor no es lo que dice el pastor el predicador el ministro la palabra del Señor para haber conocido el poder de la alta en donde está la fuente del saber la fuente hermanos que tiene vida en medio de su pueblo y si no tiene un pueblo a quien enseñar quizás tiene hijos tenemos quizás a otros que quizás conocen menos que nosotros a ellos podemos instruir a ellos podemos enseñar o sea que esto prediquemos o no prediquemos los pasos son los mismos si somos aprobados por Dios si estamos en el grupo de los aprobados de la llamada llamadas no nos quedamos fuera ninguno nosotros amados hermanos y sea Dios ayudándonos en esta noche de que todos estemos en un redito y que no haya ninguno solo fuera porque si aportillamos el vallado lo morderá la serpiente y no queremos nada de eso en Cristo estamos seguros en el Señor estamos más que seguros porque tenemos hermanos la bendición la bendición tenemos el gozo la alegría cuando nos presentamos delante de Él el profeta dijo con que me presentaré delante del Señor y hace una gran lista un cauto un río de aceite pero él termina diciendo que con un corazón constrito y humillado es por el hombre y la mujer de Dios debemos encargar a un lugar como este para hablar al Señor para recocitarnos para recargar nuestra vasija de aceite fresco y podamos salir fuertes como el duro gloria al Señor ungidos con aceite fresco a través de su palabra bendito el Señor para hermanos para terminar quisiera motivarle en esta noche a que hermanos nos acerquemos a Dios cada vez a que busquemos su rojo muchas veces estamos enfocados en el materialismo y le damos más prioridad a las cosas perecederas de este mundo que son buenas es cierto la necesitamos hermanos de un trabajo de un transporte de una vivienda para que nuestra familia se sostenga pero a pesar de todo eso hay algo mucho más importante para la vida de los creyentes que tienen más peso y estas son las cosas eternas el maestro dijo buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadiduras pero lo hemos tomado a la primera vez queremos buscar o buscamos las añadiduras primero y cuando sobra tiempo buscamos el reino de Dios sea el señor ayudando estamos para aprender la palabra del señor para inquirir para cumplir y para enseñar la santa voluntad de nuestro Dios así que amados hermanos yo creo que en esta tarde quizás va a haber tiempo en abundancia porque usted también quizás está testificando vamos a limitarnos de palabra pero le dejo con esa idea tres pasos fundamentales para un aprobado por Dios Dios le bendiga a todos que bueno hermano cuando nos hablo en la palabra hoy si hermano eso es que mire muchas veces hermano cumplimos con el primero gloria a Dios hermano de recibirla la enseñamos y luego hermano de enseñarla porque está ese otro punto hermano mire a Dios practicarla el de practicarla hermano el de ponerla por obra ahí está lo difícil porque podemos hermano enseñar podemos aprender porque la podemos aprender gloria a Dios la estudiamos y la aprendemos y también podemos dar la enseñanza y muchas veces hermano gloria a Dios hay predicadores muy fuertes gloria a Dios fuertes hermano que cuando llegan a otras congregaciones llegan a dar con toda la gente sin misericordia gloria a Dios quiero aquí hermano la espada bien afilada para herir hermano con la palabra pero cuando se mira al otro lado no hermano gloria a Dios no la pone por obra no la pone por obra y como decía nuestro hermano Dios no desprecia el corazón conflicto y humilde cuando aprendemos a ser humilde como el Señor dijo que había que aprender como Él que era manso y humilde entonces hermano gloria a Dios Él dota de sabiduría hermano gloria a Dios está en el entendimiento se aprende las palabras se enseña gloria a Dios y se vive gloria a Dios y se vive así que hermano póngase de pie un poquito gloria a Dios gloria a Dios y se vive en el entendimiento ya después de esto oramos y vamos a grabarnos bien gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios dígale conmigo gloria a Dios no quiero vivir no quiero vivir más siendo insensible tanta necesidad porque es un Cristo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Deus gloria a Dios gloria a Dios que buscó al rostro a quien iré, Señor, si no a ti. Te pido la paz para este lugar. Te pido perdón por este lugar. Y ahora me iluminó y buscó al rostro a quien iré, Señor, si no a ti. A quien iré, Señor, si no a ti. Debemos aprender a reconocer que no somos grandes, que somos necesitados de Dios, que solamente, aleluya, necesitamos recibir de Él, gloria a Jesús, que nosotros, aleluya, estamos donde estamos porque aquí le ha placido Dios. Él ha querido misericordia de nosotros, bendito. Sea su nombre en esta noche, hermano y amor de Jesús, comienza a platicar con su Dios y díganle gracias, papá, porque por tu misericordia estoy aquí, señora. Gracias, Padre amado. Oh, Dios, cuántas veces, señores, hemos aprendido tus palabras. Oh, Dios, le hemos enseñado, pero no le hemos vivido. Perdónanos, Padre eterno, por ello. Reconozcamos como, oh, hermano, como esta gente, esta parte del pueblo Israel, reconoció su pecado, reconoció, aleluya, que le había fallado, al Señor que se había apartado, pero que estaban dispuestos a dejar a aquella mujer, aleluya, que habían tomado, y que no era agradable entre los ojos de Dios, que estuvieron dispuestos a aceptar eso, eso que les había atado el pecado, a cierta noche, aleluya, sueltemos lo que nos está afectando para no vivir, para no practicar esa palabra. Soltemos ahora todas esas cosas en el nombre de Jesús, y ahora quizás un vocabulario no agradable delante de Dios, quizás prácticas que todavía tenemos que antes cometíamos. Soltemos ahora en el nombre de Jesús, sueltemos todas esas cosas, aleluya, esas cosas que descubren quizás, o bendito sea su nombre, Dios, o esas cosas que no nos dejan vivir la palabra, no, salvémosla, reconozcamos que le hemos fallado, reconozcamos a la iglesia, todos, reconozcamos que le hemos fallado, Señor, perdónanos, 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 Dios, perdónanos, estamos dispuestos a apartarnos de ese pecado, Dios, Señor eterno, ayúdanos, 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 Padre eterno, queremos, queremos, Padre ser, queremos, Padre, oh Dios mío, aleluya, Señor, practicar tus palabras, debemos vivirla, oh Dios eterno, oh Dios eterno, nos adoramos en esta noche, muy adoramos mientras usted está, haciendo esa oración, mi amado hermano, de reconocimiento, yo también quiero hacer un breve llamado, aleluya, para aquellos amigos que están entre nosotros, si alguien quiere reconciliarse, recibir a Cristo, oye, se removelo, también reconozca, y apartado de Dios, aleluya, oh, está en peligro su alma, en peligro, amigo, si hay alguien que quiere recibir a Cristo, o reconciliarse, puede pasar esta noche aquí en frente, vamos a orar por usted, si usted quiere, en esta noche bendito, sea el nombre de Jesús, aleluya, si hay alguien que reconozca, que sea apartado de Dios, que haya fallado, y es en la noche, hoy es la oportunidad, que puede ahora, aleluya, reconocer su rol, y ponerse a cuenta con el Señor, que sea el nombre de Jesús, en esta noche, Señor amado, no hay nadie en esta noche, aleluya, el tiempo, el tiempo sigue abierto, el tiempo sigue abierto, bendito, y alabados, en el nombre de Jesús, esta noche, aleluya, el tiempo sigue abierto, para aquellos que quieren reconocer a Cristo, aleluya, pero con quien quiero ser un llamado, para aquellos que están bien formados, de salud, aleluya, para aquellos que tienen, algún otro tipo de problema, que les está afectando, yo les voy a invitar, que peguen un paso, aquí adelante, aleluya, vamos a orar por usted, en esta noche, usted no se fije, aleluya, nosotros no podemos hacer nada, el que hace el milagro es Dios, el que hace el milagro es Dios, si hay alguien que le pierda la vida a Dios, después de solucionarle ese problema, después de sanar a su cuerpo ahora, venga adelante, vamos ahora, vamos a orar todos juntos, la Biblia dice que si no, o tres se ponen de acuerdo, que la tierra para predile, por cualquier cosa, Dios lo hará después de noche, aleluya, aleluya, que voy a invitar al pastor a un, aleluya, ahí que pasen, el más está orando, el más está ministrando, y usted con su fe activada, con su fe activada, que solamente es para los que entreguen, aleluya, para los que entreguen, para los que entreguen, aleluya, esta noche, cuando empezamos este servicio, a la hora de la oración, Dios es el día que Dios, aleluya, algo, algo grande es en ella, había algo de mis seres, iba a ser algo grande esta noche, no lo sé, algo Dios quiere hacer en nuestra vida, solamente es de creerle, solamente es de creerle, solamente es de creerle, oh, oh, es el Dios de lo imposible, Él hace lo imposible, Él hace lo imposible, Él hace lo imposible, oh, oh, sí, Señor, aquí está, mis hermanos, Padre Eterno, lo que necesito de Ti, por eso han pasado, mira, Padre Eterno, glorifíquese, con poder y gloria, ahí, Señor, en esos cuerpos, con el Padre Eterno, esos cuerpos, ahora, ahora, Señor amado, tenga misericordia, Dios, porque yo sé que usted es un Dios misericordioso, un Dios clemente, que lento para la ira, pero grande misericordia, Dios, Dios, y también está aquí, Señor, para la obra completa, Señor, y suspenis, Dios mío, esa obra completa, Dios, ahora, que está en nuestras manos, Señor, tenga misericordia, Dios eterno, ponga su mano poderosa, con la que puede restaurar, con la que puede sanar, para la que pueda, Dios, pedirle gloria, para los niños, Señor, despierta del nombre de Jesús, y adoramos, con Dios, y adoramos, y adoramos, y adoramos, y adoramos, alabanzas al que vive, alabanzas al que todo nos puede, y esta noche, aleluya, oh bendito es tu nombre, Señor, y por siempre, muchas gracias, Padre celestial, muchas gracias, Señor, en esta hora, Padre celestial, muchas gracias, Padre, amado, y el Señor, quita toda la dolencia, Padre, de ese cuerpo, mira, Dios mío, en el nombre de Jesús, con la divinidad, Dios amado, oh Dios, todos los síntomas, Padre, mira, ese actor, Padre, de la vista, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ay, Santo, es tu nombre, oh, sí, señora, mi alma, te alaba, todo el infierno, oh, mi alma, te alaba, mi alma, te alaba, Dios, oh, Dios, sí, porque hay alguien que quereza, si tú quieres glorificarte, oh, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amor, por Dios, es tu nombre, oh, sí, Señor, haga lo que tengas que hacer esta noche, Dios mío, repite tu nombre, oh, Santo, aleluya, sí, Señor, sí, para ti no hay una imposible, oh, Dios mío, aleluya, aleluya, Padre, Padre, muera, Padre eterno, mensaje, esos pistes, Señor, ahí, ahí, Señor, esos pistes, ahí, Padre de mi hermano, Padre amado, que le haga parecido, en el nombre de Jesús, ahora, 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 que el Espíritu Santo, que el Señor, de esos pistes, ahora, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mira, Padre, ese dolor voluntario, que el Espíritu Santo, ahora, ahora, Espíritu Santo, aleluya, de ese grande, Dios Padre eterno, que el Espíritu, vuelva a la normalidad, para que el nombre de Jesús, ahora, que el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, todo el dolor voluntario, todo el dolor, se va en el nombre de Jesús, Señor, hay flexibilidad, ahora, ese cuerpo, el poder, en ese cuerpo, el diente se va, ahora, todos, y todos, y todos, y todos, Dios, aleluya, oh, Señor, ahí, se está moviendo, el dolor de Dios, se está moviendo, el poder de Dios, y el leche, hay en dominio, solamente, la llave, la señora, que el pollo, el diente, y el Espíritu Santo, Póngame esta noche, Póngame esta noche, Póngame esta noche, Póngame, Póngame, Sánchez, por esa enfermedad, que no nos ha contado a nadie, porque te da pena, Dios te está llamando, creemos, en Dios, en la mano, porque sán, toda la violencia, muchas gracias, gracias, Espíritu Santo, fui a la gloria, fui a la luz, esta noche, comence, fui a la gloria, y la gloria,